Buenos días, el primero de diciembre fue el día internacional de SIDA. En programas anteriores ya estuvimos conversando con el presidente de la Asociación Internacional de SIDA, el doctor Pedro Kant. Para hablar de este tema hoy nos va a acompañar el doctor Carlos Cisnero y Luis Escoto. Pero antes saludamos al doctor Jorge Moreno. Muy buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Hola Rubén. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Realmente el programa del día de hoy para nosotros es adherirnos al día internacional de lucha contra el SIDA, que fue el pasado primero de diciembre de 1988, que se declaró un día de reflexión, de recogimiento, en el cual todos tenemos que hacernos presentes, tenemos que participar, no solo ese día, sino que tenemos que hacernos eco, porque seguimos con una epidemia que después de 25 años ha ocasionado casi la misma cantidad de millones de muertos, 25 millones. Y como habíamos visto en un programa realizado en el mes de octubre, como decía Paula con el doctor Pedro Kant, es un tema que si bien es cierto, es tenido en cuenta, no ocupa el suficiente espacio o no se le da la suficiente trascendencia ante la peor epidemia de enfermedades infectocontagiosas que estamos soportando. ¿No es así Rubén? Sí, más siendo una enfermedad que es evitable, prevenible y tratable. Y que, como usted dice, está condicionando un aumento de la incidencia, no solo en nuestro país, sino a nivel del mundo. Y políticas adecuadas de prevención deberían tratar de estabilizar y retrogradar esta epidemia que está en aumento y en crecimiento. Bueno, por eso como un deseo de hacer nuestro aporte en esta época que todo el mundo le está dando, por suerte, más importancia, más difusión al tema, en el programa de hoy tenemos dos expertos. Uno de ellos, el doctor Carlos Cisneros, del Hospital Muniz, y el doctor Escoto, de la Organización Panamericana de la Salud, como para que podamos dar información veraz, actualizada y tratar de contagiar a todos en el sentido de que esto es prevenible. Bueno, ante todo quiero agradecerles a Carlos y a Luis que nos acompañen. Para nosotros realmente poder tener alguna participación adicional en la información sobre esta tremenda epidemia es algo que es un compromiso. La misión de salud y sociedad tiene que ver con informar y no solo dar una serie de informaciones en un programa, sino mantener estos vigentes. Tuvimos un programa sobre enfermedades de transmisión sexual, ahora mejor catalogadas como infecciones de transmisión sexual. En ellas, por supuesto, que se hizo mención al SIDA, nosotros habíamos tenido un programa anterior, pero queríamos llevarle a nosotros, a nuestros televidentes, un compendio de... Cuando estamos hablando de la importancia, trascendencia del SIDA, ¿de qué estamos hablando, Carlos? Bueno, estamos hablando de una enfermedad que, si la vemos desde el punto de vista global, está desbastando varias regiones del planeta, como puede ser todo el sur subsahariano de África, y que está generando una progresión permanente de nuevos casos en nuestro país. En este momento estábamos chequeando, charlando con algunos otros médicos y vemos que las cifras cada vez son más altas. En este momento se calcula que hay alrededor de 160.000 casos en nuestro país, de los cuales en este momento están en tratamiento nada más que 30.000. O sea que, con la vieja idea del iceberg, lo que está bajo el agua es mucho más que lo que estamos viendo. Y vemos permanentemente que esto sigue creciendo, que cada vez hay gente más joven la que aparece infectada, que cada vez hay gente más humilde, de menores recursos económicos, y de que cada vez son más mujeres las que están infectadas. Luis, esto es un reflejo de la realidad mundial. Sí, la verdad es que la epidemia en el mundo sigue creciendo. Los nuevos casos se siguen presentando, las muertes continúan dándose, y por otro lado también hay algunos indicios preocupantes, porque en algunos países que la epidemia estaba relativamente estable, o se pensaba que incluso controlada, nuevamente se están incrementando los casos. Sin embargo, también hay que reconocer algunos avances importantes. En algunos países la tasa de infecciones, de nuevas infecciones, ya no tienen la misma tendencia que tenía hace algunos años, y por otro lado también algunos estudios muestran un mejor comportamiento sexual en los jóvenes y en algunas poblaciones que han sido consideradas de comportamientos de alto riesgo. El SIDA en la actualidad es una enfermedad incurable, pero que en base a los tratamientos actuales se puede llevar a la cronicidad, es decir, su desenlace no es como fue en sus inicios, invariablemente morían en poco tiempo. Ahora esto se puede llevar a la cronicidad y alguien puede llegar a convivir con la enfermedad y que esta no sea causa de muerte. Sí, eso es cierto, pero hay un doble mensaje en eso. O sea, por un lado, los que atendemos pacientes desde la época en que no había ningún tratamiento, estamos contentísimos con los resultados que vemos. Los pacientes que se incorporan desde el punto de vista individual, sí empiezan a ver todos los trastornos que van generando estos tratamientos, que si bien no son terribles, son muchas veces difíciles de sobrellevar. Por otro lado, los tratamientos son de un costo muy alto. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el sistema de salud va a poder mantener el costo de estos tratamientos? Y como en casi toda la medicina uno se da cuenta que lo que tiene que hacer es tratar de cerrar la canilla o de que la cantidad de nuevos casos, o sea, la incidencia sea cada vez menor. Claro, yo lo que decía respecto a la cronicidad es que si bien es cierto que hay tratamientos para controlar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no hay nada que lo pueda curar. Es decir, es una enfermedad evitable que se puede prevenir el contagio y una vez que se produjo, invariablemente tiene que recibir un tratamiento, si bien es cierto que hay un caso de infectados HIV positivos que no tienen síntomas de enfermedad, tienen un altísimo riesgo y tienen que estar bajo control por vida. Exacto. El número de pacientes que no requieren tratamiento es muy bajo, alrededor del 5% o menos, y el tratamiento hay que pensar que es de por vida, que eso es lo que hace que también sea tan oneroso. Respecto al tratamiento, en nuestro país el paciente con SIDA puede lograr su tratamiento en forma gratuita. Sí, el tratamiento se da en forma gratuita. Ahora, el acceso a ese tratamiento para los actores cada vez más humildes es más difícil, a pesar de que es gratuito, cuando uno va y ve lo que recibe, por ejemplo, en el hospital, la mayoría de los pacientes están sin tratamiento, o por falta de testeo, o sea, no se les diagnosticó, no tuvieron acceso al diagnóstico, no tuvieron la concientización de lo importante que es el diagnóstico, que forma parte de una de las medidas de prevención más importantes, y en el caso de que la tuvieron muchas veces, por toda la problemática, porque en los pacientes más humildes uno ve que el SIDA no es el problema, es un problema más. A todo lo que socialmente les sucede a estos pacientes, uno ve que el tratamiento, a pesar de ser gratuito, no llega a todo lo que debería llegar. Bueno, vamos a una primera pausa y después seguimos con el tema del tratamiento, pero ya a nivel de otros países. Vamos a la primera tanda y ya seguimos hablando de este tema. Con el doctor Luis Escoto de la Organización Panamericana de la Salud, estábamos conversando sobre las diferencias en cuanto al tratamiento de nuestro país y otros países. Sí, en el caso de Argentina es realmente muy estimulante, muy positivo, los esfuerzos que se han hecho para que todo aquel caso conocido de VIH y SIDA tenga tratamiento. Prácticamente en este momento se tiene una cobertura universal de todos los casos que se conocen de VIH y SIDA a nivel nacional. Ahora, el problema, como muy bien señalaba el doctor, está en la identificación de los casos, en conocer el estatus que cada uno de nosotros tenemos frente a la enfermedad. Y en ese sentido yo creo que hay toda una voluntad política para incrementar los esfuerzos en el país para conocer el estatus. Yo creo que este programa puede ser una excelente oportunidad para que las personas sepan que ahora, como muy bien usted señalaba, el VIH, el SIDA, dejó de ser una enfermedad mortal y que entre más temprano nosotros detectemos cuál es nuestra situación de infección o no infección, más rápidamente podemos acceder a un tratamiento apropiado y eso nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida o evitar que se llegue a desarrollar un SIDA que sea mucho más difícil adelante. Nosotros siempre en nuestras actividades, nosotros como asociación civil, como salud y sociedad, decimos que hay enfermedades que se pueden evitar, esta es una de ellas, porque hay sistemas de protección, el preservativo, el profiláctico es un método de los más seguros para evitar el contagio. Y aparte de eso, decimos que hay enfermedades que si no se controlaron en su contagio, la detección temprana puede cambiar completamente el rumbo a la enfermedad, es decir, el hecho de hacer una intervención precoz, como puede ser en el caso del HIV, una determinación serológica, un análisis, a esa persona le puede modificar tremendamente el pronóstico. Totalmente, pero ahí también hay un elemento que pasa por la sociedad y es el tema de la discriminación. O sea, muchas de las personas tienen temor a hacerse la prueba, aunque están conscientes de que vivieron una experiencia de riesgo por el tema de la discriminación, discriminación de su familia, discriminación en el trabajo, discriminación incluso de los propios trabajadores de la salud. Entonces, una de las medidas de prevención más importantes que se puede hacer es luchar contra la discriminación y que la persona que vive o que convive con el VIH, con el SIDA, pueda sentirse totalmente aceptado, apreciado, valorado en la sociedad. ¿Eso ayudará radicalmente en la lucha contra la enfermedad? Sí, realmente es muy importante porque esa discriminación, no sé cómo sería en otras partes, pero uno la percibe. Y a través de esa percepción surgen mecanismos de defensa, por llamarlo de alguna forma, que las parejas muchas veces no hacen el control de los dos. Entonces, puede ser que alguien que logre la detección temprana, si no lo informa, si a su pareja no lo comunica, o si tiene varias parejas, bueno, por ahí estuvo contagiando sin saberlo, pero llega un momento que, si no lo comunica, tiene una responsabilidad muy grande en el daño que puede estar realizando. ¿Pasa eso? Pasa eso, pero eso pasa y muchas veces genera que en realidad no lo quiera saber, porque el saberlo me implicaría tener que modificar mi conducta. Entonces, como sé que tengo alto riesgo, prefiero no saberlo porque me siento, digamos, entre comillas, sin culpa porque desconozco. Pero creo que en realidad, si bien ese es el problema, cuando uno ve desde hace 20 años hasta ahora, uno ve que el tema de la discriminación sigue, perdura sin ninguna duda, pero que lentamente va mejorando mucho. O sea, de la fobia que uno veía, que ni siquiera a veces nos costaba que los médicos atendiesen a nuestros pacientes, hoy en día ya eso no pasa y como que en la sociedad hay otra visión, sin dejar de existir la discriminación y el tabú. Pero lo más difícil es lograr llevar de alguna manera y promocionar el testeo de toda la población de riesgo, porque eso permitiría no solo el tratamiento precoz, que es una de las mejores medidas para evitar la difusión, sino conocer geográficamente, conocer económicamente y demográficamente cuáles son las variables para poder implementar las mejores medidas de prevención. O sea, realmente conocer bien cuál es el panorama de la infección. Sí, tuvimos un programa sobre infecciones de transmisión sexual y estaba con nosotros la doctora Ana Gaminski y hacía una reflexión realmente importante y era en cuanto a que no hay que tratar la persona, sino la pareja que tiene algunos miembros de infección de transmisión sexual. Es decir, si nos concretamos a tratar el paciente que consultó, estamos dejando la mitad o más del problema sin investigar, sin tratar, ¿verdad? Exacto. En este caso, en general, con los pacientes que están bajo control, se logra manejar. El problema es que es la mínima parte, los pacientes que estamos controlando, o sea, tienden con un... que tienen un médico de referencia. Es decir, ese es otro problema de nuestro sistema en estas patologías. O sea, en general, no hay el médico de referencia, que sería el fundamental para manejar en los estratos medios o altos, casi todos los pacientes, si ustedes van, digamos, de clase media para arriba, todos tienen su médico de referencia. Yo soy paciente de tal doctor o de tal doctor. En los estratos bajos no pasa eso, por diferentes motivos. Y eso es muy importante para el trabajo con el paciente, con la familia del paciente, con las probables parejas. Es muy importante el diálogo. En el próximo bloque vamos a volver sobre eso que vos hablás, de los estratos bajos y los otros estratos. Porque otra enfermedad que también en este momento tiene mucha prensa es el papiloma virus, para el cual apareció una vacuna. Y también se da que mucha gente del estratos bajos no ha tenido, no tiene una conducta preventiva o de hacer un papa nicolau en alguna vez de su vida. Pero volvemos en el próximo bloque. Si querés visitar nuestra página, hazlo en www.salzoc.org.ar. Ahora vamos a una tanda y ya seguimos. Lo que decía es que, por ejemplo, en el tema del papiloma virus, hay muchas mujeres que llegan a un diagnóstico de cáncer de cuello sin haberse hecho nunca un control, un papa nicolau. En otros lugares, estamos hablando de nuestro país, hay mujeres que se hacen un papa nicolau anual y a veces con mayor frecuencia. Con el tema del HIV, nosotros, desde fuera de la especialidad, digamos, vemos que hay personas que tienen una conducta porque son solteras, porque tienen temores, por distintas razones, que con alguna periodicidad incluso se pueden hacer un examen de HIV y no tienen ningún temor. En cambio, hay otros que tienen ese miedo que vos comentabas. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Yo pienso que no hay conciencia desde muchos puntos de vista. O sea, yo recibo en el hospital muchísimos pacientes con enfermedades marcadoras graves que no tenían diagnóstico de HIV. Muchas veces, por no control de los pacientes, y muchas veces que han visto a muchos médicos, porque en los médicos mismos si se sale de lo que se... Cada vez veo más pacientes que teóricamente están fuera de los grupos de riesgo y que vienen con una enfermedad marcadora. Como que alguien piensa que un señor, porque tiene 65 años y no es un hombre que tiene relaciones con hombre, no puede tener HIV. Entonces, uno lo ve con diferentes patologías, pasaron por múltiples estudios, por estudios de complejidad y nadie pensó en el HIV. Entonces, incluso desde lo médico, la importancia del testeo, de tenerlo presente, es increíble que todavía, en la época que vivimos, los médicos que no están trabajando con esto, muchas veces no piensan si se sale del grupo de riesgo. No sé si la experiencia es la misma. Carlos, yo tengo acá un folleto que dice, Si te cuidas, ganas. Y es precisamente una fundación. Esta es una fundación que abrimos con un grupo de amigos, que trabajamos todos en lo mismo, que tuvimos con el licenciado Avena, con el doctor Pedrola, otro infectólogo, y que tuvimos la ayuda inestimada de Nelson Vivas, lo conocen todos como jugador de la selección. La idea es llevar el cuidado y la prevención de la drogadicción y del HIV también a lo lúdico, al deporte, a que no se identifique siempre la prevención con la obligación, con lo difícil. O sea, tenemos que prevenir estas patologías para vivir mejor, para divertirnos. Es lo mismo que puede pasar con la hipertensión o el tabaquismo. Yo quisiese jugar al fútbol hasta los 70 años. Para poder hacer eso, tengo que cuidarme en un montón de aspectos. Luis, yo te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con el plan regional de VHIV para el sector salud 2006-2015. Bueno, en el 2005, los ministros de salud de la región de las Américas, reunidos en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, aprobaron el plan regional del sector salud. Este plan viene a fortalecer la responsabilidad y las capacidades del sector salud en los países. O sea, la mayoría de los países en la región tienen planes multisectoriales, como tiene que ser el abordaje del SIDA. El abordaje del SIDA no es un abordaje únicamente del sector salud, de los médicos, sino que está demostrado que es un abordaje de la sociedad en su conjunto y de los distintos sectores. Sin embargo, los ministros de salud de toda la región decidieron también fortalecer la capacidad. O sea, si algo lo debe hacer bien, es el sector salud, porque también tiene liderazgo y puede comprometer y conducir la participación de otros sectores de la sociedad. Luis, Carlos, yo les agradezco realmente la presencia de ustedes. Fortalece los mensajes que nosotros queremos transmitir a nuestros televidentes. Y como despedida, querría que muy sintéticamente dejaran las dos, tres líneas a respetar para tener en cuenta cómo evitarlo o cómo poder manejarlo a tiempo. Bueno, las líneas, primero quiero agradecer la invitación al programa y que nos permitan difundir esto que para nosotros es muy importante. Creo que el hecho del cuidado, del uso de preservativo, de la concientización de la importancia del testeo, del conocimiento de los riesgos, de la importancia que tiene llevar a la comunidad el control de las mujeres embarazadas, que todas las embarazadas estén testeadas para prevenir la transmisión vertical y que no tengamos los chicos con una mortalidad altísima por este tipo de patología, me parece que es fundamental. Bueno, yo creo que todos tenemos que pensar que es una epidemia en avance. El SIDA es un problema de todos, no solamente de nuestros hijos, de aquellos que tienen algún tipo de vida distinta, sino es un problema de todos. Muchísimas gracias también. Aprovecho para agradecer la oportunidad que nos da con su programa de poder dar un mensaje. Y comparto, es importante el testeo, que todos conozcamos nuestra situación, porque si bien es cierto podemos dar una respuesta temprana, si estamos negativos también podemos evitarlo, o sea, mantener o evitar alguna situación de riesgo. Y también, bueno, a la sociedad en general que vayamos contra la discriminación de las personas que tienen. En la medida que como sociedad los apoyemos, los respaldemos, estamos de esa manera conteniendo también la epidemia. Bueno, de nuevo gracias y esperamos haber hecho algún aporte informativo y que todos nos involucremos. Tenemos que luchar contra el SIDA. Nos despedimos con un mensaje de salud y sociedad. Cambiemos el a mí no me va a pasar por el qué debo hacer para que a mí no me pase. Hasta el próximo domingo 11.30.